Señal cultural Una nueva versión del amor brujo 25 años después, para esta ocasión se estrenarán escenografía y vestuario buscando dar mayor protagonismo a la luz, elemento presente en toda la trama, además la inclusión del grupo In Slower Natives, que se suma a los efectos musicales creados por Luis Delgado en 1994 y que conducen a la espectadora a una travesía entre la vida y la muerte. El amor brujo es una historia de amor y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería y seducción, de muerte y de danza. Este espectáculo se presenta en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, el sábado 1 de junio a las 20 horas y el domingo 2 a las 18.30 horas. Las entradas van de los 300 a los 600 pesos por persona. Las grandes voces regresa a Guadalajara, ahora con la participación de la cantante mexicana Eugenia León, luego de varios años de ausencia. Eugenia es conocida por su calidad vocal y fuerza interpretativa. Esas mismas capacidades y su innata creatividad le han permitido crear un repertorio por de más amplio. Canción ranchera y norteña, bolero, regional mexicano, balada, tango, danzón. En opinión de muchos, este espectáculo busca promover, difundir y preservar la música regional mexicana, un sello característico de México para el mundo. La música estará a cargo del mariachi nuevo Tecalitlán, la excelencia de México. Este concierto se llevará a cabo en el Teatro Diana este sábado 1 de junio a las 20 horas. Los boletos rondan entre los 400 y los 900 pesos por persona. En Casa con mis Monstros se presenta en el Museo de las Artes como única sede de la exposición en México. Más de 900 objetos conforman esta exposición del cineasta Tapatío y ganador del Oscar, Guillermo del Toro. En esta muestra encontramos piezas que le han servido de inspiración y otras que nos acercan al proceso creativo de Adel Toro a través de vestuarios, libretas, dibujos, objetos personales y personajes de sus películas, complementada con más de 300 obras de los más importantes autores mexicanos. En Casa con mis Monstros estará abierto al público a partir de este sábado 1 de junio y hasta el próximo 27 de octubre de 10 a 18 horas. La entrada tiene un precio de 180 pesos general y 150 pesos con descuento. Los lunes será de entrada gratuita con boletos.